Me llamó mucho la atención este comentario que dice que la empatía es una moda, y por ahí vi otro que decía que la empatía no es a fuerza. Y bueno, creo que probablemente estas personas no entiendan el concepto de la empatía, así que lo voy a explicar. Primero que nada, no es una moda, es una capacidad. Es la capacidad de entender al otro. Lo hemos escuchado miles de veces, de ponernos en el lugar de la otra persona, ¿vale? Y aquí entran varias cuestiones, no nada más la parte emocional, donde yo valido lo que tú estás sintiendo, sino también la parte donde racionalmente, lógicamente, yo trato de entender el porqué de lo que estás viviendo. Y bueno, si bien nos ponemos en el zapato o en los zapatos de las personas, recordemos que esos zapatos no son nuestros, ¿ok? Lo que yo estoy viendo de ti y trato de entender, por nada del mundo va a ser lo que yo estoy viviendo, porque mi vida no es tu vida, y viceversa. Entonces yo creo que es bien importante que trabajemos y desarrollemos la empatía. ¿Por qué? Porque es una de las formas o de las herramientas que nos van a ayudar a resolver conflictos, a comunicarnos de mejor forma, a entender a los demás, y sobre todo a poner en práctica la tolerancia. Porque muchas veces cuando tú no piensas lo mismo que yo estoy pensando, o cuando yo doy un concepto que a lo mejor tú no vives, o con el que tú no compaginas, o no concuerdas, ¡fum! Sale aquí como el problema, ¿no? Y ¡ay! Es que no, ¿por qué tú? Y empezamos ahí como a juzgar y a criticar. La empatía no juzga, eso es bien importante, y lo decía en el video anterior, ¿no? Y de verdad creo yo que, por ejemplo, si tú ves a una persona que durante el día está triste, está fuera de sí, tal vez tú no entiendes, no entiendes el porqué, y tú dices, ¡ay! Este me cae súper gordo porque se la pasa llorando todo el día. Si no practicamos la empatía, no vas a comprender que probablemente se le murió su mamá, o se le murió su pareja, o lo corrieron del trabajo, es aquí donde la empatía entra, ¿vale? Nosotros, los humanos, nos enriquecemos de todo lo que es nuevo, independientemente de que tal vez yo tenga ideas o aprendizajes completamente distintos a los que tú tuviste, cuando nosotros aprendemos a empatizar, de alguna forma va de la mano de la tolerancia, nos ayuda a entendernos, nos ayuda a enriquecernos y a comprender un poquito más el mundo. El mundo no es así como nosotros lo vemos. Démonos la oportunidad de tener una visión completamente circular, de 360 grados, para entendernos mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!